Bueno amigos, os decía el otro día que seguramente tendríamos, tendríamos caso Vitor Roque. Os dije que no olía bien y que todo el rumrum a través de su entorno y también lo que se destilaba del club iba a acabar en un problema. Un problema que no se entiende. Sería la primera vez en mi vida que veo que un futbolista firmado con la intención de ser una pieza muy importante en el club termina siendo, pues como os digo, un estorbo, una molestia, un problema. Que es lo que decía al inicio. Una situación que no se entiende de todas todas y que se entiende menos por la gestión. El otro día os decía que para mí había sido una gestión pésima, venía aquí a decirme, no, que no sé qué, que sí, como siempre, como siempre, lo mismo de siempre con la película de que todo está bien, no pasa nada, vivimos en el país de la piruleta. Esa gente que, no sé por qué, tiene un mensaje en la cabeza de buenismo absoluto y todo está bien. Nunca hay nada malo, no, si es lo normal. Bueno, pues mira si es normal que el entorno de Vitor Roque le ha hecho saber al club que no tiene ninguna intención de irse cedido y que en cualquier caso de salir la sensación es que pedirían marcharse vendidos, traspasados, que tienen muchas ofertas de muchos clubes que lo querían un montón de clubes en Europa, que hizo el esfuerzo para venir aquí y que por tanto sí, que sean claros. Si no voy a contar, yo no me voy cedido. Me voy, pero me voy traspasado. Formación que contaba el compi Santiago Valle y que desgranamos aquí ahora mismo. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas en este nuevo vídeo. En un nuevo vídeo donde vamos a volver a hablar otra vez más, otra vez más de Vitor Roque. Porque como os iba comentando, va a suponer un problema. Va a suponer un problema y no porque el chaval está haciendo nada raro. No podríamos estar hablando de indisciplinas, de historias. No por eso, precisamente no por eso. Si no por su futuro. Un futuro que no tiene muy asegurado y que ni él ni su entorno entienden. Pese a que entienden la situación, pese a que entienden todo lo que puede conllevar llegar al Barça con esa edad de un fútbol extranjero, saben que se tienen que adaptar. Saben que tienen delante a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo en los últimos tiempos. Y sobre todo también entienden perfectamente que la adaptación siempre es un paso. En este caso, amigos y amigas, la sorpresa está porque el bueno de Vitor Roque se ha encontrado con una situación que no es normal. El Barça hace un fichaje, una inversión de futuro, 30 millones más 30 en variables, de los cuales se han pagado 10 ya. Y en el que Vitor Roque entiende que va a ser piedra angular de futuro del Barça porque así lo decide el club, porque así lo decide Deco, que ojo, ya lo dijo, ya lo dijo. Jan Laporta es la cabeza visible de este proyecto. Se ha encontrado con que llega aquí y que el entrenador no le hace gracia o no le quiere. Se ha encontrado que el entrenador no le pone y pese a que, repito, entiende la situación y todo esto, como bien cuenta Santiago Valle en la información, pues le choca. Se ha destilado en los últimos tiempos, en los últimos días, que se le va a ofrecer una cesión, que se le va a mover. Bueno, cuidado, cuidado con esto, porque ha habido, ha habido evidentemente, movimientos, como bien contaba el compañero, de su entorno para saber qué está pasando. Oye, ¿por qué tanta filtración con Vitor Roque? ¿Esto es verdad o no es verdad? Porque estamos un poco cansados de que se hable todo el rato de Vitor y que nosotros no tengamos ninguna novedad. El mensaje inicial del Barça es todo el rato el mismo. No hay cambios, no hemos decidido nada, lo decidiremos a final de temporada. Pero cada día sale un artículo, cada día sale una filtración de dentro del club que, evidentemente, Xavi no cuenta con él y pedirá sucesión. En este caso, el entorno de Vitor Roque, André Curí, sus agentes, su familia, todo el mundo, se sorprenden porque, repito, no entienden como tampoco lo entiendo yo. Yo no es que me lleve bien con él o como mucho me puso aquí uno que es tu amigo, no sé qué. Ojalá y lo conociese, pero no lo conozco, no tengo el gusto. Pero haciendo un fichaje de esta magnitud, o sea, yo no veo al Madrid fichando a Vinicius, cediendo a Hendrik. No lo sé, no lo sé, igual me equivoco, pero no lo veo. Entonces, en este caso, de hecho, Ancelotti ya lo dijo el otro día a Leonardo Guller, no se va a ir a ningún sitio. Y no va a jugar nada, pero ya lo dijo, no se va a ir. Entonces, es raro que una apuesta tan de futuro la mandes cedido por ahí y tal, porque los cedidos ya sabéis que gran parte de la mayoría no vuelven. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente es una situación que se está enquistando y que, como os digo, su entorno no entiende. Y a través de este mismo entorno le ha hecho saber al club que Víctor no considera en ningún caso irse cedido. Esto ya lo contamos aquí hace unas semanas. No va a irse cedido porque no quiere irse cedido. Los motivos son muy sencillos. Víctor tenía ofertas del City, bueno, ofertas, interés del City, del Chelsea, Liverpool, del Madrid hace un año y medio también. Decidió esperar y decidió apostar por el Barça, pese a que sabía que iba a ser mucho más complicado el traspaso, que iba a tener que pagarse a plazos y que eso iba a constar con el tema del Atlético Paranaense, hacerle entender que no iban a pagar de golpe, que también su salario no iba a ser el que le podían ofrecer en la Premier, pero le daba igual. Apostaba por el Barça, su club de niño, le hacía ilusión y consideraba que era una muy buena oportunidad. Entonces, entienden que si rechazaron todo esto y que, sobre todo, si el interés del Barça era certero en que fuese una pieza fundamental del futuro, irse cedido no tiene ningún sentido. De hecho, la sensación en el entorno de Víctor Roque es que si se tiene que marchar porque no cuentan con él, que lo vendan. Ojo a lo que estamos diciendo. La sensación en el entorno, repito, como bien comentaba Santiago Valle, es que si de verdad no cuento, no me voy a ir cedido porque hay un montón de clubes que me quieren. Vendedme. Si no cuento, vendedme. De hecho, su entorno también, André Curí, aseguran que tiene ofertas de equipos que estarían pagados, que estarían dispuestos a pagar hoy entre 30 y 35 millones de euros por el fichaje del delantero. Un delantero que todo el mundo ve que tiene una proyección brutal pero que parece ser porque aquí en el Barça, chico, no sé por qué no... Vemos proyección con todo el respeto. Ya lo dije en el vídeo el otro día. Proyección en Ferran, proyección... Todo el mundo tiene proyección y paciencia. Dembélé, 25 años aquí, pero con Víctor Roque. 300 minutos, 5 minutos aquí, 3 minutos aquí y ya está. Ya no sirve. Entonces, claro, evidentemente que le choca. Evidentemente que no entiende nada. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a entender que lo traes de Brasil corriendo en enero porque iba a venir en verano? Corriendo en enero. Lo inscribes con lo de Gabi, corriendo. Le das una oportunidad inmediatamente, dos goles y no vuelve a jugar. Pues es normal que el chaval diga no entiendo nada y oye, es muy sencillo, sin ningún mal rollo. Si no confiáis en mí, vendedme que hay equipos que sí que confiarán en mí. Mi conclusión es muy clara. Sigo pensando que como Xavi no hizo el fichaje, nadie le va a bajar del burro de que no lo quiere. El fichaje es de Deco y Xavi no va a tragar. Sigo pensando también que Víctor Roque con esto demuestra tener un carácter brutal. Celebro que hayan jugadores así en el Barça. Celebro que hayan futbolistas que no se dejen manipular por cualquier cosa. Demuestra tener mucho carácter. Estás en el Barça, cuidado, te vas cedido, sigues cobrando. No, no, dice, no, no, me da igual, prefiero estar en otro equipo. Si no confiáis en mí, me piro. Es una demostración de carácter brutal. Brutal. Para mí, de verdad, lo digo, más jugadores así, siempre digo lo mismo, más Fermín, más Gavis y en este caso también Víctor Roque que no teníamos oportunidad de saber el carácter que tenía pero con esto demuestra que tiene un carácter muy fuerte y que sobre todo es un tío que tiene las ideas muy claras y que no va a dejar que absolutamente nadie pues juzgue su valor sin haberle dado minutos suficientes como para finalmente pues responder o no responder. De hecho, recordad el otro día repasamos una entrevista de André Curí aquí y quedó muy claro André Curí lo dijo el día que le dejen jugar demostrará todo lo que tiene dentro y yo siempre he pensado lo mismo, de verdad, yo lo he visto muy pocos minutos en el Barça lo mismo que vosotros pero se me hace imposible decir si sirve o si no sirve porque son tan pocos minutos que no se puede llegar a entender, ¿no? Entiendo que si el Barça a través de Deco y sus satélites en Brasil hacen un esfuerzo por este futbolista los únicos 30 millones que teníamos en caja te los gastas en este chaval no puedes ahora decir que en 6 meses lo cedo y entiendo los que van a venir con el discurso a través del buenismo de no pasa nada de uh esto es lo más normal amigos si piensas que esto es normal es que te acabas de levantar de la siesta esto es inasumible repito Arda Guler no se va a ir cedido a ningún sitio por más que no haya jugado ni medio minuto ni medio minuto ¿por qué? porque el Madrid ¿qué imagen mandas al mundo que te gastas 50 kilos por un niño de 18 años no juega nunca y ahora lo cedes? pues quédatelo tú y contrólalo tú en tu equipo y que vaya entrando si crees que va a ser una futura estrella ¿no? eso de cederlo huele mal no por Víctor sino por la gestión y repito no nos olvidemos que tratamos con personas ¿eh? un niño de 19 años que ha cumplido ya un crío así que en este caso yo entiendo la postura 100% de Víctor Roque y nuevamente critico la gestión que se ha hecho para mí lamentable de este fichaje os lo digo con el corazón en la mano se ha hecho súper bien con Eric por ejemplo que se ha ido a Cedro Girona en otras sesiones Fermín también la gestión con Víctor Roque ha sido nefasta nefasta quiero saber vuestra opinión os leo como siempre aquí abajo hasta la próxima y se ha hecho que se ha hecho